¡Suscríbete al canal! Xiaomi y el nuevo concepto de pantalla completa. Xiaomi anunció el Mi 11 a nivel mundial. Filtración del OnePlus 9 Pro con supuesta cámara Hashimoto. Google Fotos agrega un zoom a los videos. Huawei habla sobre lo parecido de Harmony OS a Android y las críticas que ha recibido. Huawei seguirá por ahora en la lista negra de Estados Unidos. El gestor de contraseñas de Microsoft ya disponible para todo el mundo. WhatsApp habilita una nueva función para enviar videos sin sonidos. Y Twitter estaría trabajando en una versión de pago. Pero aún no se tiene muy claro qué es lo que está haciendo. Así que bueno, eso serían las noticias del día de hoy. Como verán, tenemos varias para comentar. O sea, en principio tenemos que hablar de Xiaomi y el nuevo concepto de pantalla. Pantalla completa. Esto lo publicaron la semana pasada. De hecho el viernes, creo si mal no recuerdo, fue publicado el día viernes. Y nosotros nos hicimos eco del sitio web del blog de Xiaomi. Y publicamos también el video con lo que tiene que ver con las imágenes de la pantalla. Xiaomi presentó oficialmente su primer teléfono inteligente con concepto de pantalla de cascada de cuatro curvas. El diseño de la pantalla es hipercuadruple de 88 grados. Permite que las interfazes visuales fluyan sobre las superficies del teléfono como el agua. Casi todo el marco del teléfono inteligente está cubierto por una pantalla. Mientras que su cuerpo no tiene puertos ni botones. Lo que presenta el diseño futurista Unibody sin puertos. Esto es lo que ha dicho, digamos, este Xiaomi. De hecho el video, si ustedes lo miran, el videito dura 44 segundos. Es muy conceptual, el video muestra el teléfono sin ningún tipo de puertos. Es todo inalámbrico obviamente, o sea, el dispositivo. Está la pantalla cubierta el 100%. O sea, ¿se acuerdan como el modelo H? Bueno, el modelo H en todo su esplendor. Es decir, no solamente lo que tiene que ver en los laterales, sino también en la parte de abajo y de arriba. A mí particularmente no me gusta este diseño. O sea, ustedes ya me conocen y ya les he hablado muchas veces. En donde, digamos, les dije que el diseño en formato H no me gustó nunca. Y no me gusta en los teléfonos que hoy están dando vueltas. Y, digamos, ahora con este nuevo concepto. Que tiene no solamente el H en los laterales, sino también en la parte de arriba y abajo. Me parece bastante extraño. Por ejemplo, imagínense que están viendo un sitio web con texto. Y están haciendo un scroll con la pantalla. O sea, cuando están haciendo scroll con la pantalla. Automáticamente van a ver que de la parte de abajo van a tener texto escrito directamente. Y no en pantalla. O sea, a mí particularmente creo que lo mejor que hay es pantalla plana. Bueno, el concepto que más me gusta es tratar de minimizar cualquier tipo de reborde de pantalla. Y llegar a los costados de la misma de la mejor manera posible. Y tratar de ganarle pantalla en ese sentido. Pero así el concepto de modo H no me termina de convencer. A ver, yo sé que hay muchas personas que seguro estarán diciendo, Ariel, a mí me gusta. Y lo entiendo porque tengo conocidos que les gustan muchísimo. Pero a mí me suena raro. Es un quad curvado. O sea, porque tiene los cuatro lados curvos. O sea, eso habrán visto el video. En 88 grados. Para unir una pieza de vidrio curvo en 88 grados a una pieza flexible. Se adoptó un innovador diseño y apilamiento de pantallas. A través de nuestro innovador proceso de unión en 3D. Todo eso asegura un rendimiento de pantallas perfecto e impecable. Y además ni hablar si te llega a caer. O sea, donde se caiga, se rompe. Donde se golpeó, se rompió. O sea, porque si de repente tenés el contorno, digamos, de plástico, metálico, lo que sea. Te hace como un fusible. En cambio, si tenés un vidrio en la parte inferior. Automáticamente cuando cayó y golpeó, rompió. O sea, es así a mí particularmente. Me parece que sí. Bueno, esto es un diseño totalmente intuitivo. Que está, digamos, carga inalámbrica. Chipset eSIM. O sea, no va a tener chipset nanoSIM. Ni microSIM, ni nada que se le parezca. Sino que va a tener eSIM directamente. Sensores táctiles a la perfección. Esto, obviamente, yo en eso confío más que bien en Xiaomi. Y carga inalámbrica, obviamente. O sea, para no tener que conectar un cargador. Ni hablar que auricular Bluetooth. O sea, eso también no hace falta ni que lo diga. Y los parlantes lo debe tener en algún lado. No sé dónde lo debe tener los parlantes. O sea, no llegue a divisar perforaciones de pantalla, digamos, en parlantes. Ni nada que se le parezca. O sea, pero bueno, es el dispositivo que está sacando Xiaomi. Que va a sacar Xiaomi en cualquier momento. Pero hablando más de lo terrenal. De lo que realmente está hoy día. El Xiaomi Mi 11. Un dispositivo que se lanzó en China. Y no hay grandes diferencias. O sea, en cuanto a lo que sería el diseño de dispositivo. A nivel China y a nivel exterior. O sea, la primera diferencia es que tienen los servicios de Google. Eso, bueno, obviamente ya lo tenemos más que descartado. Cuando sale de China. Los dispositivos tienen los servicios de Google. Y otra de las cosas interesantes. Es que tiene un cargador GAN de 65W interno en la caja. Vieron que en China lo habían lanzado sin cargador. Bueno, parece ser que al resto del mundo. A nivel mundial. Va a tener cargador. O sea, bueno, eso es un poco la diferencia. Cargador de 65 y de 55. Es un poco lo que va a tener. Viene con chipset el 888. Una pantalla de 681 pulgadas. 10 bit con resolución QHD Plus. De 120 Hz. Memoria disponible 8128. 8256. ¿Qué más? Una cámara de 108 megapíxeles. ¿Se acuerdan? Que es una de las cámaras más potentes del mercado. Una unidad secundaria de 13 megapíxeles. Una de 5 megapíxeles en tipo macro. Y una cámara, digamos, delantera de 20 megapíxeles. Una batería de 4600 miliamperes. Carga compatible con 50 vatios. Y carga de 55. 50 y 55. Los valores de este dispositivo. En Europa, porque es en principio donde se empieza a distribuir. El equipo base con 8 está de 749 euros. El equipo más potente de 256 va a costar 800 euros. Los pedidos pueden estar anticipados. Y comenzarán el 26 de febrero. Y la disponibilidad del equipo será en marzo. Es decir, hoy se anunció. Se hizo un evento en China. Anunciándolo. Y después se va a sacar el dispositivo a nivel global el 26 de febrero. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y después, por otro lado, una filtración de OnePlus. Que tiene que ver con el OnePlus 9 Pro. Con una supuesta cámara Hagerblatt. Recuerden que Hagerblatt no está muy orientado a las cámaras de teléfonos. El único teléfono que Hagerblatt puso fue el Motorola Moto Z. O sea, el Moto Z empezó con el Moto Z Play. El Moto Z. Después el Moto Z 2 Play. Y ese es el dispositivo que sacó el Moto Z 3. O sea, bueno. Ese dispositivo tenía el Mod. El Hagerblatt salió en el primero. El Hagerblatt que teníamos un zoom inclusive. Y una cámara, digamos, súper potente. Es un zoom muy bueno. Y es una cámara muy buena. Y parece ser que según la filtración. Que nos encontramos de un youtuber muy conocido en Toronto. Dave Lee. Conocido como Dave2D. Compartió un video en el que aparece varias imágenes filtradas. Que recibió al parecer las imágenes de la muestra del OnePlus 9 Pro. En el video Lee señala que aparentemente se mostró escéptico. Pero cree que la filtración podría ser legítima al estudiar las imágenes. En las imágenes se ven el OnePlus 9 Pro. Que aparecieron hace un año atrás. O hace un tiempo atrás. Bueno, primero las fotos Lee mostraron un dispositivo con una pantalla curva. Los rumores apuntan que el OnePlus con una pantalla plana de 9 pulgadas. En el 9, disculpe. No 9 pulgadas. Es una locura. Que va a haber en algún momento. No me cabe la menor duda. Mientras que el 9 Pro debería tener bordes curvos. El video lo pueden ver. Está publicado. Dura 5 minutos con 26. Es un video bastante extenso. Él le explica. Bueno, hace toda la introducción del mismo. Así que bueno. Muestra el teléfono. Hace que, digamos, lo está mostrando ahí para que ustedes lo vean. Está publicado. De hecho lo publicamos en InfoCertec. Para que puedan tener la información de forma bien precisa. Después tenemos que Google. En Google Fotos. Agrega el Zoom para los videos. Vieron que tenemos, bueno, obviamente el Zoom para las fotos. O sea, haces con los dos dedos. Haces el Tab al Laptop. Y automáticamente te levanta la imagen. Y te levanta el Zoom. O sea, el mismo de la imagen. Parece ser que también lo va a hacer con Google Fotos. En principio tengo que decir que no todos los usuarios. O sea, no va por aplicación. Sino que va por usuario. Así que a no desesperarse. Porque lo va a tener, digamos, disponible muy pronto. Está en algunos usuarios. Pero de a poco se está viendo que esto se está, digamos, dando a conocer. Una vez que abrís el video. Vas a tocar. Haces un doble Tab con el dedo. Y automáticamente se te pone en pantalla completa. Si lo haces con los dos dedos. O sea, directamente. Y haces un Zoom. O sea, haces un Tab con el Zoom con los dos dedos. Automáticamente te levanta el Zoom del video. Está buenísimo. Porque realmente vos querés ver en un video. Quieres ver algo puntual. Lo querés ver más grande. Puedes hacerlo con los dos dedos. Y luego, digamos, le haces el scroll. Y te abre directamente. Solo para algunos usuarios. No es una aplicación que esté disponible. Por una aplicación de factor. O sea, que si no. Que va a ser por servidor. Así que bueno. A tener paciencia. Porque va a llegar. En algún momento va a llegar. Y lo que sí llegó. Fueron las críticas a HarmonyOS. Llegaron de la mano de todo el mundo. Porque lo vieron. O sea, se ve. La gente de Ash Técnica. Estuvo probándolo. A Harmony. La versión beta que sacaron. La versión no final. Sino una beta. Y lo que dicen es que. Es muy estético. Muy parecido a la parte estética. Mejor dicho. A lo que sería Android. La parte estética. Y las funcionalidades. O sea, que es muy similar. Cambia el nombre obviamente. Cambiará los íconos. Cambiará algunas cosas. Pero es muy similar. Entonces automáticamente. Salieron a criticarlo. De alguna forma. Y bueno. Tenemos esta noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno. Una Keynote. Digamos. Directamente. La misma gente de Harmony. O mejor dicho. De Huawei. Salió a decir lo siguiente. Es bastante largo. Construido sobre la tecnología. Que distribuye Huawei. HarmonyOS. Es un sistema operativo. Totalmente nuevo. Y que ha sido diseñado. De forma exclusiva. En torno a las innovadoras. Necesidades de un futuro. En los que diversos dispositivos. IOT. Están interconectados. De forma masiva. Este sistema. Se puede implementar. Bajo demanda. En una amplia variedad. De dispositivos. Y se adaptará. A los diferentes recursos. Tanto a nivel de hardware. Como a nivel de requisitos. De las aplicaciones. ¿Qué más? Además de garantizar. El cumplimiento. De todas las normas. De código abierto. Aplicables. HarmonyOS. Aprovecha. Un gran número. De recursos. De código abierto. De terceros. Incluyendo Linux. Para acelerar el desarrollo. De una arquitectura integral. Acá hay que tener en cuenta algo. O sea. Que en definitiva. Android. Es una base Linux. O sea. Que en definitiva. El sistema operativo. Tiene una. Digamos. Una interfaz. De fondo similar. Pese a que algunos elementos. De la interfaz. De usuario. EMUI. 11. Se mantienen. En una fase actual beta. Para desarrolladores. Harmony. Se lanzará. Con una nueva interfaz. De usuario. Junto con los próximos. Smartphones. Huawei. El programa beta. Para desarrolladores. Según. Está en marcha. Y agradecemos. Cualquier comentario. De los desarrolladores. Y socios. Que trabajan con nosotros. Para hacer realidad. Nuestra visión. De todos los escenarios. A ver. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que. El programa beta. Se lanzó. Con una interfaz. Mejorada. Del EMUI 11. Pero es muy similar. Al EMUI 11. Por eso que. Se lo ven tan similares. A Android. En definitiva. Y que. Va a lanzar. Cuando se lancen. Los dispositivos nuevos. O sea. Los dispositivos. Huawei nuevo. Con Harmony OS. Van a estar. Con una interfaz gráfica. Renovada. Así que bueno. Eso es un poco. Lo que está diciendo. ¿Le queremos? ¿No le queremos? O sea. Es para esperar. O sea. Hay que esperar. En definitiva. Hay que esperar. No queda otra. ¿Qué va a pasar. Con Huawei. Y con el bloqueo. Que tiene Estados Unidos. Con la nueva administración. Biden. Bueno. Acá. Muchos se ha hablado. Muchos titulares. En todas partes del mundo. Diciendo que bueno. Podría llegar a haber un cambio. Podría llegar a haber. Una diferencia. Lo cierto. Es que. No va a haber cambios. La noticia. Es que no va a haber cambios. Según ha salido a Bloomberg. La futura responsable del área de comercio del gobierno americano. Gina Raimondo. Ha declarado que no ve motivos para eliminar a Huawei de la lista de restricciones. ¿Qué es lo que dice? Entiendo que las empresas que se incluyen en el listado de entidades y en la lista de usuarios finales militares están ahí mayormente porque representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos o los intereses de la política exterior. Actualmente no tengo ninguna razón para creer que las empresas en la lista no deben estar allí. Si se confirma esto. Espero recibir una sesión informativa sobre estas empresas y otras de interés. En definitiva lo que está diciendo es que no cree ella que Huawei pueda salir de ese lugar porque está metida ahí por algún motivo en especial que tiene que ver con lo que dijimos. O sea. Digamos. Problemas de seguridad nacional. En definitiva sería eso. Así que bueno. De momento no hay nada. Por otro lado tenemos que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó preguntando por las declaraciones de la futura responsable del comercio estadounidense que instamos a detener esta opresión desenfrenada contra las empresas chinas. A ver. Los chinos están muy enojados obviamente por todo esto que le está afectando a las compañías de su país. Pero no hay ningún tipo de resolución al respecto. Así que por el momento sigue todo como está. Lo que sí tenemos bueno para contarles es que ya se encuentra disponible el gestor de contraseñas de Microsoft para contraseñas. Hoy justamente estaba hablando con una persona y le decía lo importante que es tener un gestor de contraseñas y que sea multiplataforma. O sea que lo podés utilizar en todos los sistemas operativos. Es muy importante porque no tenemos la facultad. O sea yo creo que hay muchas personas que me den a escuchar y me van a decir Ariel yo me acuerdo todas las contraseñas de los cajeros automáticos. De las tarjetas 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 de mis cuentas de mis computadoras de todo. O sea yo entiendo que hay mucha gente que tiene una memoria fotográfica y guarda absolutamente todas las contraseñas. Entonces no es mi caso en donde necesito un gestor, algo que me maneje las contraseñas. Yo utilizo Salesforce que es digamos de Android y obviamente lo tengo hace mucho tiempo. Lo he pagado en su momento y lo sigo utilizando. Y la verdad que estoy muy contento con la base de datos que guarda la nube. O sea lo hace muy bien. Pero la buena noticia para contarles es que si no quieren pagar digamos una aplicación de este estilo. Bueno sepan que el sistema Microsoft Authenticator es una aplicación que tiene incluida la opción para guardar las contraseñas. Que se llama Autofill. El Autofill guarda contraseñas directamente. Puede guardar contraseñas de correos electrónicos, de bancos, de cajeros automáticos, contraseñas de sitios web. De lo que a ustedes se les ocurra las puede guardar sin problema. Es compatible con Windows, con Android, con iOS y con macOS. Les voy a pasar el enlace para que puedan descargarlo. Está directamente en la misma tienda. Está para Chrome. O sea tenés la versión de Chrome. Se agrega directamente. Es un auto rellenado que se agrega directamente. Y después también está para Android y la Play Store. O sea lo pueden encontrar sin ningún tipo de problemas en Android para poder instalarlo. En iOS también. Así que bueno es una muy buena noticia desde Microsoft. Que esto lo venían trabajando desde diciembre. Está en versión beta. Bueno no está en versión final. O sea que esta versión es final. Y lo pueden usar cualquier usuario sin ningún tipo de problemas. Así que bueno interesante. Sigamos con betas. Y vamos a WhatsApp. WhatsApp beta incluye una nueva función que permite enviar videos sin sonido. Vieron que a veces querés enviar un video y no es necesario un sonido. O sea porque más que nada en WhatsApp uno comparte un video corto. Puede llegar a ser una monada que hizo el perro o el gatito. Entonces de repente quieren mandarlo y no hace ruido. Entonces no hace falta enviarlo con sonido para que pese más. Para que sea molesto. O sea para que tenga los sonidos nosotros hablando. No queremos que salga nuestro sonido hablando. Podemos ese videito que grabamos cortito. Que lo vamos a enviar por WhatsApp. Lo vamos a enviar sin sonido. Esto en la versión beta. No en la versión final. Normalmente los usuarios tienen la versión final. La versión beta es la versión que tiene siempre un adelanto. Digamos va a estar disponible la versión final muy pronto. Pero en principio ahora se actualizó para la versión beta. Y esto lo publica la gente de WA Beta Info. Donde explican que ya está disponible en el WhatsApp beta para Android. Y con el paso de los días irá llegando al resto de aplicaciones. Para silenciarlo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno. En principio tener la versión. Que es la versión 2.21.3.13. Y vas a abrir el video. Y cuando abrís el video tenés un parlantito. Directamente que haces clic en el parlantito. Y le sacas el sonido. O sea listo. Es un parlantito que le haces clic. Sí o no. Y bueno. Ahí le decís que no. Y el proceso ya está disponible. Y bueno lo enviás sin ningún tipo de problemas. Así que bueno. Es una opción interesante que ha sacado la gente de WhatsApp. Y me queda la última. Que tiene que ver con Twitter. Vieron que Twitter está siempre buscando cómo monetizar. O sea en principio quiere monetizar con la publicidad. O sea la publicidad es lo que siempre todas las empresas quieren utilizar para poder ganar. Pero lo cierto es que la publicidad a veces no es redituable del todo. O no termina siendo digamos muy óptima para lo que quieren hacer. Entonces ¿Qué es lo que termina pasando? Termina pasando que los usuarios no usan la publicidad de esa manera. Entonces no es redituable. Perdón que me confundí. ¿Qué es lo que está pensando ahora? Está pensando algo extraño. Algo diferente. Algo que tenga que ver con algún tipo de suscripción. Por ejemplo suscripción en TweetDeck. En TweetDeck que tenemos todos. O sea si podemos tener una versión modificada con determinadas opciones. Que no las conozco tampoco porque ni siquiera Twitter las sabe cuáles son. Pero está buscando, está explorando nuevas alternativas para poder sacar una suscripción de alguna función premium que estaría brindando para los usuarios. Yo espero, lo único que espero que no me pongan a TweetDeck como digamos suscripción de pago directamente. Porque ya sería un error terrible. O sea a mí particularmente me arruinarían. Utilizo TweetDeck en Chrome desde hace años. Y la verdad que lo utilizo mucho. Y me es muy útil. Así que bueno tendremos que ver si hay alguna suscripción en TweetDeck. O hay alguna suscripción en Twitter.com. O sea o en la aplicación. O digamos este. O alguna manera de eliminar la publicidad. No sé realmente lo que están pensando. Pero lo que sí sé es que están viendo según Bloomberg. Estaría planeando incorporar funciones de pago dentro de la plataforma. O sea ¿Cómo? No sé. Pero van a estar planificando algún tipo de opción de pago. Así que bueno eso sería todo por el día de hoy. Disculpen el horario. Y un poco más tarde lo normal el horario del podcast. Pero bueno no quería dejarlo sin la dosis diaria. Saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com.bradioic. www.patreon.com.bradioic. Y si no en cada post que pongo. Está puesto el enlace a Patreon para que puedan apoyarme. Son cuatro los que están apoyando. Les voy a agradecer si se suma alguno a otro. Así que bueno la verdad sería genial. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter. El nick es arrobaarielmecor. En Telegram nuestro canal. Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital en Infocertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast. Pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar Bienvenido. kannstala más información enviando��터iz Trujónico.ar Onder Aceso www.inc your.co.ar Pueden enviando un correo electrónico a laspaciertes en el máscrito deomancer.